...de los medios de comunicación a esta rueda de prensa que pretende explicar un poco la intención de la acción por el empleo que llevó a cabo la Coparmex hoy al mediodía en una locación en el Estado de México. Hoy para esta conferencia de prensa nos acompañan el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Dios Walter, el secretario general de Coparmex, José Medina Mora, la vicepresidenta nacional de desarrollo empresarial de Coparmex, Guadalupe de la Vega, el presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, Armando Guajardo, y el presidente de la Federación Centro y de Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla Centeno. Bienvenidos y adelante, presidente. Muchas gracias, queridos amigos de los medios de comunicación, por acompañarnos en esta rueda de prensa. El día de hoy queremos hacer un llamado para evitar esta caída tan abrupta del empleo. La crisis económica que estamos viviendo tiene muchas manifestaciones, pero sin lugar a dudas la que tendrá mayor impacto en el mediano y en el largo plazo de no tomarse las acciones adecuadas para detener sus efectos es justamente la crisis del desempleo. Y por eso es que para la Coparmex ha sido una bandera primordial el que se tomen desde el gobierno federal las medidas de política pública indispensables justamente para preservar el empleo. Quisiera a continuación presentarles algunos datos sobre la relevancia que tiene este tema en términos de agregados económicos y también en qué consiste la propuesta que hemos venido planteando desde la Coparmex. Entonces, en la parte final de esta presentación les explicaremos, mis compañeros y el de la voz, la activación que llevamos el día de hoy para justamente reforzar y tratar de patentizar el sentido de urgencia que tendrían que tener estas medidas. Nosotros lo que hemos planteado es que está al alcance del gobierno federal evitar que se sigan perdiendo los empleos. Por eso el llamado que le hacemos al gobierno federal es ahorrate el desempleo. Se puede evitar el desempleo en México si se toman las medidas de política pública adecuadas. Por eso hoy el llamado es rompe la alcancía porque ya los trabajadores y ya las empresas están poniendo la parte que les corresponde. Y la forma de hacerlo es a través del salario solidario. Si me ponen por favor la presentación. El salario solidario consiste en la contribución de la empresa desde luego, la contribución del trabajador y la aportación del gobierno federal para que la inmensa mayoría de los trabajadores de la economía formal puedan mantener sus ingresos. En los rangos inferiores puedan mantener el ingreso de manera íntegra, de uno a tres salarios mínimos y que otros trabajadores que tienen un ingreso mayor puedan mantener también la parte sustancial de ese ingreso. Si me ponen exactamente ahí la presentación, donde están las aportaciones. Como explicaba hace un momento, el gobierno tiene que hacer esta aportación. Nosotros lo que hemos planteado es que en tratándose de los trabajadores que van de uno a tres salarios mínimos, la aportación gubernamental debería ser del 50% del salario. De tal manera que complementado con la aportación del 50% del patrón del empleador se mantenga intocado, es decir, se mantenga íntegro el salario de este trabajador. Incluso cuando no esté asistiendo a su fuente de trabajo por un periodo más amplio porque así lo determine la circunstancia sanitaria. En otros casos, cuando se trata de trabajadores de mayores ingresos, afortunadamente en este país hay muchos trabajadores calificados cuyo ingreso está por encima de tres salarios mínimos, pero que no por ello es excesivo ni mucho menos. Nosotros proponemos que se mantenga también este apoyo, desde luego que sea progresivo, decreciente en la medida que tengamos un trabajador de mayores ingresos. Si pueden poner, por favor, la siguiente lámina. ¿Cuál sería el universo de este apoyo? 19.9 millones de trabajadores. ¿Por qué cambió esta cifra? Porque hemos perdido ya cientos de miles de empleos desde que incurrió la pandemia. En una lámina más adelante podrán ustedes observar este dato, pero ya hemos perdido más de 860 mil empleos. Les daremos adelante el dato exacto. De tal manera que hoy, a esta fecha, según datos oficiales, no son estimaciones de la Copa Armex. Tenemos ya solamente 19.9 millones de empleos formales, de más de 20.6 que teníamos al principio esta contingencia. Es decir, la pérdida de empleos no es una posibilidad, no es una locuración, es una dolorosa realidad y que nos lleva a que en México hoy, con esta circunstancia, se estén perdiendo 8 empleos cada minuto. 8 personas quedan en México hoy sin empleo cada minuto. De tal manera que cada momento, cada hora, cada día que se demore la toma de la decisión por parte del gobierno federal va a significar que cientos, miles o cientos de miles de empleos en unas semanas más se puedan seguir perdiendo. Muchos de ellos de manera definitiva. No habrá en el corto plazo la posibilidad de que estos empleos se puedan volver a reconstituir. La propuesta que presentamos a su consideración y que hemos entregado ya desde hace varias semanas, desde el mes de abril, en la propia oficina del Presidente de la República, con todo el soporte técnico para ello, está estructurado precisamente en esos tramos que hubo ustedes en la presentación. Estamos considerando que se apoye a cerca de 13.5 millones de trabajadores que ganan de 1 a 3 salidos mínimos a cerca de 5.3 millones de trabajadores que ganan entre 4 y 10 salidos mínimos y a un poco más de 1 millón de trabajadores que ganan más de 10 salidos mínimos. Si ustedes revisan a cuánto representa la inversión que tendría que hacer el gobierno federal para contribuir a que no se pierdan estos empleos, vemos que la parte sustancial, 44 millones de pesos mensualmente hablando, está destinado justamente a esos trabajadores que están en la base de la pirámide, que ganan de 1 a 3 salidos mínimos y eso representaría el 47% de la inversión total que tendría que dirigir el gobierno federal a este propósito. Y así de manera sucesiva, en los trabajadores del nivel medio, habría un 40% de la inversión, lo que representaría apoyar a poco más de 5.3 millones de trabajadores con una inversión acumulada de 38 mil millones de pesos en cifras redondas y finalmente una aportación marginal para los trabajadores de la economía formal que están por encima de 10 salidos mínimos, pero que no por ello merecen dejar de ser atendidos en esta circunstancia. La siguiente lámina, por favor. Como pueden ustedes apreciar, es una cantidad significativa, sin embargo, en la Coparmex lo hemos revisado y es absolutamente viable. En la siguiente lámina podrán ustedes encontrar que el gobierno federal tiene que invertir para poder llevar adelante este programa recursos equivalentes al 1.2% del Producto Interno Bruto si lo decidiera apoyar tal como está planteando la Coparmex, es decir, apoyando al 100% de los trabajadores de la economía formal. Ya hay dos caminos, uno de ellos es la contratación, la adquisición de deuda pública, la otra es la reorientación de parte del gasto público que se está ejerciendo en obras que sin discutir por el momento su pertinencia, es evidente que hoy pasaría en un plano secundario ante la absoluta prioridad que debería tener la preservación del empleo. Pero si no se quiere suspender esas obras y más allá de que podamos estar de acuerdo o no con las mismas, eso es perfectamente fundeable si el gobierno dentro de los márgenes de maniobra que tiene, no de este gobierno de tiempo atrás, decide contratar endeudamiento por 1.2% del PIB. Esto, lo digo categóricamente, está validado por expertos, es absolutamente asequible, absolutamente viable para el gobierno federal llevarlo a cabo. Sobre todo, sería no solamente viable, sino justificado, redituable en términos macroeconómicos si lo invirtiera, como aquí lo proponemos, en mantener los empleos. Ninguna acción de política pública es más compleja que las que se tienen que llevar a cabo con promoción, con inversión, con creación de infraestructura para que se logre crear un nuevo empleo. De tal manera que la mejor inversión que puede llevar a cabo el gobierno federal es justamente para preservar los empleos que ya existen. Así que, señor, con la siguiente lámina, el llamado que le hacemos nosotros, los empleadores, pero también el llamado que le hacen muchos trabajadores que saben que hoy está en riesgo su trabajo, es a que no desaparezcan más empleos. La siguiente lámina son ya 686 mil empleos formales los que se han perdido, 686 mil. El 95% de ellos son de los rangos salariales básicos, de uno a tres salarios mínimos. Es decir, que no actuar a los que debilita son a las clases medias bajas que con esto van a discurrir hacia la pobreza, o eventualmente a la pobreza extrema. Y por ello es que nos alarma, nos preocupa, y esto sí es una estimación, con la tendencia que llevamos estaremos perdiendo de manera acumulada hasta el final del próximo mes 1.3 millones de empleos. Ese es el tamaño del boquete, es el tamaño del daño al tejido social que se puede seguir profundizando en caso de que no se tome esta medida. Y por eso, señor, por la siguiente lámina, el llamado que le hacemos al gobierno es apoye esa área solidaria, ahorrate el desempleo. Si ya los trabajadores están poniendo su parte, en muchos casos, con renegociaciones de sus prestaciones, trabajando jornadas parciales, si las empresas están invirtiendo hasta el límite de sus ahorros para mantener estos empleos, la pregunta es cuándo le toca al gobierno. Y sobre todo, considerando que justamente estos trabajadores, los que estamos nosotros señalando que deberían ser apoyados con el saludo solidario, ellos y sus empresas aportan por sí mismos el 7% del Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, si estos trabajadores contribuyen con prácticamente un décimo de toda la economía que se genera en el país, justo es que esa contribución que realizan de manera continua, en una circunstancia extraordinaria, de manera temporal, accidental, haya también por parte del gobierno, ya no digamos senosidad, sino apoyar a su supervivencia para que puedan mantenerse en la economía formal. Por eso es que ante la gravedad de estos hechos que nos preocupan, es que hemos decidido elevar la voz. Ya ustedes pueden dar testimonio de ello, desde el mes de abril, impulsamos esta idea. La hemos venido repitiendo y planteando en muchos foros. Y sin embargo, hasta ahora hemos tenido oídos sordos. Por eso es que hoy por la mañana y después por la tarde realizamos una activación para tratar de señalar de una manera gráfica, sencilla, clara y contundente, que ya le toca al gobierno romper su alcancía, que ya es el momento que ponga a su parte. Y si me permiten, pueden ver ahí en la última lámina, que hoy en la mañana se inició con esta activación. Ahí pueden ver algunas láminas. Inicialmente se pretendía llevar a cabo en el Monumento a la Revolución. Si me pueden poner la fotografía, por favor. Sin embargo, no fue posible llevarlo a cabo, dado que las personas que fueron dispuestas para ese propósito de la Coparmex fueron retirados por parte de personal de la Dirección de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad, cuando estaban pretendiendo llevar a cabo esta activación, evidentemente, de manera pacífica, sin afectar el tránsito, pues de manera momentánea. No era algo para, digamos, generar ningún tipo de escalable, y por eso la hora tempranera en la que se realizó. Y esto, además, decirlo con claridad, después de que no hubo ningún resultado, el planteamiento que hicimos al presidente, y que ustedes pueden ver ahí el oficio en la siguiente lámina, donde aparecen las cartas que le entregamos al presidente de la República, y que fueron debidamente acusadas por su oficina, según el sello, que aparece en la primera de ellas, en la parte superior derecha. También, a partir de esta fecha, hemos colocado en varias ciudades del país un contador, un contador para que deje testimonio de cuánto es el daño, cuánto es lo que le está costando al país la falta de disposición del gobierno federal para apoyar a los trabajadores que participan en la economía formal. Y esta lámina que ustedes ven, refleja lo que hoy ya se ha publicado, lo que está ya en distintos espectaculares en todo el país, y donde ilustramos con datos oficiales que en marzo y abril, solamente en esos dos meses, perdimos como país 685.840 empleos. Este gobierno nos está costando trabajo, nos cuesta trabajo, pero nos cuesta trabajo convencerlo, pero ahora nos está costando trabajos en el país. Por eso es que queremos que se tomen ya decisiones al respecto. Adelante, por favor. Creo que hasta aquí terminamos con la presentación. Les voy a pedir al equipo profesional de ACOPARMEX, si pudieran colocar aquí algunas imágenes alusivas de la activación que se llevó el día de hoy, para que los compañeros de los medios de comunicación puedan apreciar, o si tienen algún video o algo, de qué fue lo que ocurrió hoy en la activación que se llevó a cabo. ¿Pueden poner láminas, por favor, las imágenes? Sí, un momentito, por favor. Decirles que debido a la imposibilidad en lo que colocan las imágenes de llevar a cabo esta activación como estaba previsto en el Monumento a la Revolución, fue que se decidió realizarlo en las instalaciones de una empresa privada con todas las medidas de seguridad, y eso fue lo que nos permitió justamente realizarlo. Las imágenes que van a continuación tienen que ver con esta activación, y que las imágenes que ahí fueron recogidas desde hace unos momentos, justo desde que empezamos esta conferencia, se están compartiendo a través de las redes sociales. ¿Me pueden ayudar, por favor, por el ámbito, si son trambables? Sí, ya se están viendo en Twitter y Facebook, y estamos por compartirlas en Zoom, presidente. A ver, aquí les esperemos para que los compañeros de los medios de comunicación puedan observarlas. En tanto esto ocurre, te pediría, ya sea Ovalupe La Vega o José de Nia Mora, si quisieran complementar con algún comentario en lo que llegan las imágenes. Adelante, Pita, por favor. Si puede salir tu micrófono. Listo. Creo que es muy importante que se tome conciencia que el gobierno, ahora que estamos a tiempo, nos ayude a salvar a las empresas, porque es tan digno las pequeñas empresas que están dando empleo, que están haciendo todo lo posible, endeudándose como pueden, vendiendo cosas para mantener sus empresas abiertas. Creo que lo menos que puede hacer el gobierno es poner su parte. Si en otras partes del mundo lo están haciendo, no puedo creer que tengamos la soberbia de pensar que los planes que tenemos en México son mejores que los del resto del mundo. Creo que tenemos que aprender de lo que se está haciendo bien y hacerlo también en México. Gracias, Pita. José de Nia Mora, si quieres complementar con lo que llegan las imágenes. Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, es importante el preservar los empleos porque estamos ante una crisis temporal y el hecho de que se aplique el salario solidario va a ayudar a que los colaboradores permanezcan en sus lugares de trabajo de tal manera que cuando se reactive la economía sea más rápida esta reactivación. Si no se aplica el salario solidario y se tiene que recurrir a que haya algún despido el tiempo que le tardará a estas empresas el volver a contratar al personal, volverlo a capacitar para entonces lograr la reactivación nos llevará más tiempo. Es por eso el llamado a que se aplique el salario solidario. Esto se está ya aplicando entre las empresas y los trabajadores y los números son muy claros en cuanto a lo que tiene que poner el gobierno federal para ayudar a los trabajadores. En este caso, hay 0.4% del PIB sería el monto del endeudamiento por mes de acuerdo con las cifras que acabamos de ver es un monto que es perfectamente viable para el nivel de endeudamiento que tiene el país comparado con el nivel de endeudamiento de otros países en donde no están alrededor del 50% como en nuestro país sino inclusive al 100% del PIB Entonces, un llamado al gobierno federal que si ponen este recurso para los trabajadores lograremos una recuperación de la economía más rápida. Gracias, Pepe. Si regresan a otras las imágenes estábamos viendo, mientras se hace uso de la voz José Meina Mora, secretario general de Coparmex tres alcancías tres alcancías que son exactamente iguales lo único que diferencia una de otra es que en una de ellas dice empresas en otra tiene leyenda trabajadores y en una más se señala gobierno y como pueden ustedes apreciar en las alcancías que están en los extremos en las que representan a las empresas y a los trabajadores el personal que tiene esa encomienda y que representa a unos y a otros esos hombres de negro están haciendo que salgan de las alcancías los ahorros, lo que se tiene guardado el recurso que se tiene para la operación así como las familias se rompen las alcancías cuando hay alguna emergencia hoy lo que queremos decirle al gobierno con esta activación es que las empresas ya rompimos la alcancía los trabajadores también porque el hecho de estar guardados en sus casas genera un valor social y evidentemente no están percibiendo algunos agregados de su trabajo cotidiano como el caso por ejemplo de los meseros que no pueden recibir sus propinas para decirlo en pocas palabras tanto trabajadores como empleadores ya rompimos la alcancía ya sacamos nuestros ahorros y sin embargo al centro vemos como el gobierno no obstante esta emergencia permanece inmóvil guardando para sí los recursos como que no hubiera llegado el momento de aplicarlos entonces el llamado al gobierno es ahorrate el desempleo rompe ya tu alcancía y con lo anterior le quisiera pedir a Jesús Padilla presidente del centro empresarial de Ciudad de México si quisieras contextualizar un poco al respecto Jesús Muchas gracias presidente saludos a todos a los medios de comunicación evidentemente no hay mejor política social que un buen empleo un empleo bien remunerado un empleo digno y me parece que la propuesta desde Coparmex va en el sentido de que todos tenemos que aportar un poco tenemos que hacer un esfuerzo donde ya el juego se llama solidaridad y apoyo entre todos creo que es una iniciativa muy concreta que pondera perfectamente los esfuerzos que tiene que hacer cada uno de los actores el gobierno federal los patrones y los colaboradores de tal suerte que podamos proteger el empleo de la mejor manera no podemos permitirnos solamente que se intuben los empleos tampoco podemos dejar que se intuben o entren en terapia intensiva las empresas la mejor manera de promover la posibilidad de que el empleo se mantenga y permita que la economía esté viva esté dinámica y el consumo pueda activar los esfuerzos que se están haciendo para que la economía nos permita a todos lograr en el corto plazo la recuperación que estamos esperando pues es que esta propuesta que se ha colocado en estos momentos de manera muy puntual de manera muy concreta sea aceptada reconocida como una gran opción de protección del empleo para todos gracias y finalmente Armando Guajardo presidente de la comisión laboral nacional de Coparmex Armando si nos damos un comentario y con eso pasaríamos a las preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación adelante por favor Armando si con todo gusto presidente y muy buenas tardes a todos un gusto saludarlos creo que ya se ha mencionado la urgencia el sentido de urgencia que tenemos ante la caída generalizada en la actividad económica en las cifras del desempleo claro que hoy tenemos porque además recordemos que estamos hablando de empleo formal el empleo formal y todo lo que en beneficios redunda el empleo formal y que hoy estamos perdiendo también ¿verdad? y no nada más eso sino la salud emocional y física de los propios trabajadores que representa una propia pérdida de empleo no creo que ninguna de las inversiones que hoy tiene como estandarte el gobierno federal que cuando estas sean ya funcionales de aquí hacia un futuro de ninguna manera van a cubrir y poder cubrir el número de empleos que hoy estamos perdiendo en estos meses derivados de la pandemia ¿verdad? entonces es urgente y en Coparmex se ha insistido desde un principio en este mecanismo de salario solidario y efectivamente las empresas han aportado ya aún más de lo que la ley inclusive ha señalado muchas de las empresas tienen además de la gente y del pago de salarios tiene la gente que no que más allá de la vulnerabilidad que señala la propia ley que los acuerdos formales señalaron los tienen en casa los tienen manteniendo salarios condiciones prestaciones entonces creo que es más que oportuno el que le toca al gobierno participar con su aportación muy bien muchas gracias Armando si les parece bien pasamos a la parte de las preguntas Alfredo por favor si puede dar la voz en la medida que lo hayan solicitado los reporteros que están presentes bueno virtualmente presentes con su aportación